Es tuya, es tuya, ahora, ahora por el poder de tu palabra, y por tu llagas, por el poder de tu palabra, y por tu llagas, es tuya señor, es tuya en tus manos. ¡Susanos, acarado! ¡Susanos, acarado! ¡Ayúdenme! ¡Hay mucha gente! ¡Ayúdenme, doctora! ¡No me dejen que nadie se viva para mí! ¡No nos vamos a pedirle a cada uno que está aquí! ¡Susanos, acarado! ¡Venga! ¡Venga, doctora, hermano! ¡Ahora! ¡Desancaré!